Último momento. Así es Carolina, ahora sí brindamos detalles de este accidente ocurrido aquí en el barrio Guamilito, en donde puede observar usted en las imágenes cómo ha quedado la parte frontal de esta unidad de la ruta Festitran Centro. Se contabilizan al menos unas ocho personas, ya una parte pues ha sido movilizada en una ambulancia del 911, pero lamentablemente solo una ha podido llegar hasta este lugar y ha trasladado a las personas que estaban pues un poco más alterados y también con heridas un poco más graves. Ha colisionado con este autobús de la Hedman Alas, aquí exactamente en el barrio Guamilito, como le digo al parecer pues el rapidito vino a dar en una de las partes medias ya de este autobús. Aquí hay algunas personas que se han refugiado pues en una pulpería, han comprado hielo para poder colocarse en los golpes. Hay un caballero por acá también que ha resultado con su labio partido y que está en este momento pues tratando de llamar a sus familiares. Aquí hay otro caballero y le vamos a preguntar, bueno, ¿cómo ha ocurrido este accidente? Yo lo veo usted que está soceniéndose hielo aquí en su herida, hay otro caballero que lo vemos que está ensangrentado, tiene también una herida en su labio. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Momento de tensión? ¿Qué han pasado ustedes? Quedó pelea en carrera. ¿El busito venía en carrera? Sí, peleando frutas. ¿De dónde venía él a toda, exagerado de velocidad? Se dio la vuelta aquí por Popeye, ahí tú descontrolando ahí, dejo el acordeón ahí. Yo lo miro que usted está llorando, o sea, realmente la impresión que ha sufrido es fuerte. Primera vez. Ahora, ¿usted venía en la parte trasera del busito? ¿Gritó al momento? ¿Qué fue el impacto? ¿Cómo fue el impacto? Fue el impacto. ¿Usted venía a la par de él? ¿El golpe solamente aquí en su pierna? Pero aquí, en el labio. En el labio un poco. Entonces aquí para que la ambulancia se pueda movilizar. Mire por acá este otro caballero, todavía pues está con sangre en su boca, y aquí hay algunas otras personas que están al interior del negocio, pues a la espera también de que pueda venir una ambulancia del 911. Como les digo, estamos hablando de unas ocho personas contabilizadas, pero miren, este caballero llorando también ante lo que ha ocurrido. Mostramos imágenes para que los familiares puedan saber que ellos están comiendo. Este caballero, bueno, estimado usted, le ha llevado una parte bastante fea, lo miro ensangrentado, su labio también se le ha partido. ¿Usted en qué parte venía? Yo venía en la parte de atrás, ahí venía a la par. Esto aquí, en la parte de atrás, venía en exceso de velocidad. ¿Realmente entonces venías al lado, como dicen? Sí, el detalle que... Sí, venía rápido, venía rápido. Entonces no sé cómo sucedió todo, porque yo venía en la parte de atrás, uno no tiene visibilidad. Cuando acordó fue el impacto. Exacto. ¿Y cuántos pasajeros traía el bus? No sé. Bueno, mire, aquí está este caballero entonces mostrando imágenes para que los familiares puedan saber cómo se encuentran cada uno de ellos. Lamentable lo que ha ocurrido. Estamos aquí ubicados exactamente en las 7 calles, 3ª avenida, del barrio Guamilito, en este sector, para que ustedes puedan observar estas imágenes. Y lamentable, imagínense, estos pasajeros venían con el Jesús en la boca, venían con el Jesús en la boca, y aquí uno de los testimonios de este hombre se ha puesto a llorar de saber que se ha logrado salvar. Otro dato por acá es que el conductor del Rapidito, me dicen que desapareció de la escena. Al ver lo que había ocurrido, desapareció, se fue. Nos imaginamos que por temor, o sea, que no andaba algún tipo de documentación. Lo que ha ocurrido aquí en el barrio Guamilito, con las imágenes del Toro Menjiva, retornamos nuevamente hasta Estudios. Gracias.